¡Hola a todos! Yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente Y si como pueden ver regresamos con esta hermosa serie de mi carrera Bien gente, yo sabía que ustedes podían, hemos llegado a esa hermosa cifra de 900 likes Pero lamentablemente yo tuve un asunto personal y no pude agarrar ni la compu ni la play Y ahora recién la estoy pudiendo agarrar, así que mil disculpas por no poderles haber traído video diario de mi carrera Pero aquí estamos, ya estamos aquí con Alex Blake Tengo que hablar también sobre el tema del Finisher Están poniendo nombres buenísimos, hay uno que me encantó que lo puso Mateo Timeset Es muy bueno, pero sigo indeciso, sigo viendo nombres buenísimos como The Last Dream, Whisper Breakdings, Broken Dreams Para mí el Finisher podría también estar relacionado y es algo que me gustaría con mandarlo a dormir Con apagarle las luces, con decir el sueño de nuestro rival o algo así, ya veremos Eso lo dejamos ahí, pero ahora quizá le decimos Timeset o The Last Dream a la patada Y ya iremos viendo cuál será el maldito nombre definitivo que me es muy difícil poder decidir uno Estamos ya por fin en mayo y tenemos que ir a hablar con Todd Monning en la zona de producción Si recordamos el capítulo anterior, nos habían castigado y nos mandaron al pre-show de Payback Por favor, ahora que nos den cosas importantes ¿Qué tal el fin de...? No estuvo mal, pero sigo enojado por esta situación ¿Sí? Pues creo que no te va a hacer mucha gracia lo que te voy a contar Tengo otro Six Men Tag, la revancha de la semana pasada, también de pre-show Como quieras, a la mierda todos, se van a enterar Dame un micro, sabes que no puedo dártelo en esta situación Tengo que hacerlo, tengo que contarles a los fanáticos toda la mierda que ocurre en el backstage Merecen saber la verdad, ni hablar No pienso permitirlo, no te dejaré Intenta pararme, si no me echas una mano, tendré que hacerlo yo mismo por las malas Eh, eh, ¿a dónde pensás que vas? Vení para acá, vuelve aquí, di una maldita o es Y bueno, nos estaban por dar otro Six Men, otro pre-show Pero Alex dice, esta situación no puede seguir, va a ganar un micrófono Y se puede decir que vamos a hacer una pie bomb Uy, 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 lo que se viene Y acá viene Alex Blake, no sé si pudieron apreciar eso Que ya tenemos Titantron, ya tenemos por fin un video que está nuestro hermoso logo ahí Se viene, según lo que yo entendí, lo que tiene en mente Alex Blake Es hacer una pie bomb aquí en SmackDown Yo me desespero y me vuelvo loco Es injusto, me han relegado al pre-show y han reducido mi publicidad No pienso consentirlo, he trabajado mucho para que me traten De esta forma no toleraré todas esas chorradas corporativas He tenido que esperar por muchas cosas, pero este no será el caso Para ellos todo es una y no más Me bajan los humos y pretenden que me olvide de ese misil una vez lanzado Ya es agua pasada, de eso nada, se creen que pueden jugármela Pero están muy equivocados Esto tendrá consecuencias terribles y se producirán ahora mismo Les di lo que querían, lo que ustedes querían Un combate espectacular Fue mi primer Battle Royale Y me recompensaron con un ojo morado ¿Cómo se come eso? Vamos, por favor, ¿por qué me sancionan? Son unos cobardes, nadie me dice a la cara ¿Qué hice mal o por qué me tratan así? No puedes tratar a una superestrella como un novato Se nos debe cierto respeto por el simple hecho de que tuvimos el nivel para llegar a WWE No pueden despreciarnos de esta manera Nos merecemos más deferencia Me merezco más Acompañaré mis palabras con actos Pido que se haga justicia Es un concepto muy simple pero difícil de lograr Debemos hacer justicia O si no, me impartiré yo mismo Y se lo advierto Mandamases No me importa si acabo interfiriendo en el trabajo de alguien No pienso pasar de puntillas a su lado Iré pisando fuerte Pero por favor Por favor ¿Qué? ¡Pai Bond! ¡Que se nos acaba! Demandar a Alex Blake Está cansado Está harto De que lo deje todo De que gane una maldita Battle Royale Y le den esto Esto se va a parar Y vamos a hacer justicia Ahora me aplaudís Pero recién Me intentaba frenar No te entiendo No le entiendo a Tom Molling Por favor No vuelvas a hacer eso ¿Qué? O sea me estaba ¿Qué pasa acá? Podría haberme costado el puesto Aunque a vos no te importe Siento lo ocurrido De veras Pero Entendeme Tenía que hacerlo Puedo aceptar tus intenciones Pero lo que no acepto Es que lo hayas hecho Vince pasó por aquí hace un rato Estaba hecho una furia Poniéndome a parir Típico del señor McMahon Pero salió con una sonrisa De oreja a oreja ¿A ti qué te parece? ¿Qué quieres que diga? Confía en el señor McMahon Habrá que confiar en Vince No está de acuerdo En cómo manejaste la situación Ni en lo que dijiste Pero dicho eso Tampoco puede negar La reacción de los fanáticos Sin duda Me ha dicho que necesita Un tiempo para decidir Qué hacer contigo No pienses que con esto Apruebo tu actitud Pero Buen trabajo Aún así No vuelvas a salir corriendo Allá afuera Sin mi consentimiento O perderemos los dos El puesto Uff Ha sido un mes muy largo Seguro que el próximo mes Tendrá menos contratiempos Lo contrario Sería imposible Bueno Más vale que te vayas Antes de que te dejes Sin fin de semana ¿Me das el sábado libre? Y el domingo también Así que Vete De aquí Antes de que cambie de idea Y bueno Al final de todo Yo sabía De que Iba a pasar esto Yo sabía de que La directiva No iba a querer Que haga esto Pero que Al ver la reacción De los fanáticos Al escuchar a Paivon Iban a volverse loco Y iban a acabar contentos Después de lo que acabo de realizar Yo simplemente quiero ver Qué va a pasar ahora Porque si yo No agarraba ese micrófono Y no actuaba Yo creo que la carrera De Alex Blake Iba a caer Muy bajo Y bueno Ahora si ya estamos En la semana siguiente Semana 2 de mayo Vamos a ir a ver Qué nos tienen preparado Ahora yo creo que Va a haber un cambio Ahí está René John Con Tyler Breeze Pero no nos va a hacer falta Hablar con René John Por ahora Supongo Si hace falta Lo vamos a hacer también Pero Hay que hablar ya Con Tom Molly Quiero ver Qué ha pasado Una semana después De esa Increíble promo De Alex Blake Bien Echa un vistazo A la lista de combates Y avísame Cuando estés preparado Muy bien No hay historia Por lo visto Hay que ver Qué nos tienen preparado Y si podemos cambiar Algo Nosotros también Que muchos me dijeron Que aquí En el momento En el que nos dan Para elegir Para ver la lista de combates Podemos hacer otras cosas Epa Una triple threat Ante TJP Casio Zono Yo creo que no está tan mal Mira Ah no Pensaba que iba a poder intervenir Yo quiero intervenir En el campeón El campeón actualmente Creo Si no me equivoco Es Kevin Owens Pero No pelea Kevin Owens Pelea Randy Orton Y AJ Styles Y no me quiero meter todavía En el tema En la zona del título mundial Quiero ir por el título De los Estados Unidos Antes que nada Si acá pueden ver Quería confirmarlo Y si el campeón es Kevin Owens Así que listo No quiero hacer otra promo Porque ya hicimos una La semana pasada Así que Directamente Vamos a agarrar Y vamos a ir A nuestro combate Bueno gente Ya estamos acá En la lucha Clan Clans 1 Lo compona Uy Ataque al aire 99 Por favor Que no se alíen TJP Y casi Solo en contra mía Porque si no Voy a acabar Y muy Pero que muy mal Y TJP no hace nada Me pueden hacer rendir Él puede perder la lucha Por ende también Pero le da completamente igual Por favor De que no haya Una alianza Entre estos dos Nuevamente El aire 99 Por favor Abajo todo Hashtag Aire 99 Saben que en el capítulo Anterior También nos andaba Complicando Y jodiendo el asunto Y hoy día También parece De que va a estar Presente Vamos a intentar Dar una buena lucha Obviamente Ya peleamos Ante Casio So 1 Tuvimos luchas Muy pero que muy buenas En la NXT Ahora él también Ya ha subido Y con TJP Es la primera Pero deja de Atacar al aire Alex Por favor ¿Cuántas veces Vas tirando ese rodillazo Al aire? Es la primera vez Que nos estamos viendo Ante TJP Pero a Casio So 1 Ya lo conocemos Así que esa puede ser Una ventaja Para nosotros Así que Big Book Por favor Y yo ya quiero pelear Yo ya quiero atacar Levantate Alex Por favor Vamos No Y de nuevo No ataco a nadie Estoy atacando al aire Y ahí está Ahí lo golpea Ahí lo castiga Alex Y de nuevo al aire Por favor Otra vez Hermano ¿Qué me pasa? Dios mío De todos los combates Que he jugado Es el combate En el que más estoy peleando Con el aire 99 Oh Se me hace que ya estoy Maldito Por favor Y cuidado Acá que se nos complica El asunto Contra la cuerda Rebota Salta Y Super Drawkiss Por favor Que patadas Voladoras Por parte del pibe De TJP Que no nos haga un dab Por favor En pleno 2017 Es lo único Que te lo pido Prácticamente Casi ya 2018 Y viene Y viene Casio Y viene Casio 1 Saltamos Springboard Tornado Con el objetivo Con el objetivo No fallo El GPS No fallo La mira No lo sé Estamos muy atentos De lo que estábamos haciendo Casius Oh no Ojo ahí Ojo ahí Que viene TJP Ojo ahí Que salta Ahí está Perfecto Perfecto El único En pie Ahora Es Alex Y eso me parece Genial Pero ya me está Reversando Oh no Por favor Oh no Digo yo Después de que me da Ese lazo No por favor Y a ver Que se viene Un centón Bombazo A mi me da igual Todo Es una lucha Sin descalificación Así que agarramos Este maldito bate Lo agarramos Lo atacamos A TJP Uy los dos Pueden estar a nuestra Merced No se tenía que caer Epa Que pasó ahí Se caía o no se caía Que pasaba Codazo Para frenar el conteo Que ya iba a intentar Ganarle A Cassius Y a ver A ver que ya lo reversa Así que vamos a marcarlo Que anda medio bugueado El tema este de las marcadas Ahí está Tenemos movimiento personal No vamos a las afueras Después de esa planchita Y regresemos Regresemos que lo tenemos A TJP Ahí A nuestra Merced Tenemos que Tenemos movimiento personal Entonces que vamos a hacer Obviamente vamos a hacer Esta única La inigualable La carga la tiene La mide Ya se viene Superkick Ahí Estamos Pero esto acaba de comenzar Así que tiene mucha salud Todavía El pibe este Así que cuidado Y viene a uno Viene a uno Viene Chris Hero Para el combate Veniso No, no No te voy a dejar Que saltees Dale Entra Entra Y una maldita Ven por todas Con la trampa Que batazo Que batazo Amigo mío Y se va de nuevo Rodando Hacia las afueras Del coelatero Y no puedo golpear Acá perfecto Contra la esquina Dale que dale Que se va a venir Dale que dale Que se va a venir Se va a venir La única La inigualable Roll in Splash Roll in Thunder Que termina con ese Increíble Planchazo Y se levanta uno Pero por qué Lo haces al aire 99 Por qué castigas Así Alex Pero por favor Te lo suplico Te lo ruego Y lo acabamos De dejar en negativo Cancela todo esto Y hagámoslo bien Hagámoslo bien Castigalo ahí Perfecto Y lo terminemos Como debe ser Lo agarramos a TJP Lo mandamos a las afueras Perfecto Muy pero que muy bien Ole por ahí Y ahí lo tengo A mi merced A Cassius Oh no Esta movida Que ya te la sabes De memoria De tantas veces Que te gané Así En la NXT Se viene La única La inigualable Shooting Storm Blake Y vamos Con el conteo Uno Dos Y se salió Es que tenía mucha salud Todavía se sale Cassius Oh no Y a ver que ya vuelve Al combate Ya se está levantando TJ Perkins A ver a ver A ver que me tiene que salir Por favor Que mortal suicida de Alex Esto ya es una locura Perfecto Tenemos comeback Y lo voy a hacer Espero que no me intervenga TJP Drogis Patada voladora Otra más Que no paramos Por favor Rebotamos Y ahí estamos Con la planchita Con el crossbody Ojo con TJ Perkins Que no se levante No lo dejemos levantarse Ahí está el planchazo Con giro y todo Y dale Dale Alex Que es tu momento Dale que lo terminemos Pero para marcarlo Cassius a uno Papá No te das cuenta de eso Por favor no nos confundamos Se va a venir la patada Vamos a ver que tal Suena Que tal Queda cuando decimos Time set Y le apagamos las luces A Cassius a uno Y dale Uno Dos Dos Y Esto es increíble No lo dejemos que venga TJP Al combate Dos veces seguidas Que le vamos haciendo La misma No Que me equivoco Tres veces seguidas Que se estaba Levantando Y lo castigamos Pero ahora Alex Blake Es el que queda golpeado Hay que pensarlo Hay que jugarlo bien No 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 Correjero Me acaba de hacer el finisher No 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 Vamos Vamos Dios mío Dios mío Que casi la cago Que casi la arruino Pero Alex Blake Saca fuerza Saca energía De donde no las hay Para poderse Zafar De esa cuenta Que yo ya digo La cagué Me acaba de hacer el finisher Ese increíble codazo En la nuca Y ya le apagamos las luces Pero para DJP se queda mirando No viene No interviene Ahora sí Por favor Que yo no me vaya rodando Es lo único que pido Y es lo único Que suplico Perfecto Perfecto Lo logramos castigar A Casio Souno Lo tenemos a nuestra merced Al loco De DJP Y dale Alex Nos queda mucho todavía Para lograr el movimiento personal Pero lo que logramos Es caer en una pileta Sin agua Después de que Ese elbow Ese Spring Bar elbow Era reversado Tenemos 72% En nuestra carga 75% Ahora que no se levante Casio Souno Saltamos Perfecto Franchazo Desde las cuerdas Volve al cuadrilátero Peleando Ante los dos Al mismo tiempo Esto Que hace Alex Blake Es simplemente Una locura Y se levanta TJ Perkins Y se come el batazo Ojo con Ouno Ojo con Chris Hero Dale que no lo dejemos Levantarse Perfecto Ahora sí Esta lucha Tiene que ser Nuestra Por favor Ahí estamos con la quebradora Y yo estoy más muerto Que TJP Por favor Y dale Dale Que todavía no tengo finisher Y yo me conformo Que no se levante Casio Souno Hay que castigarlo Obviamente Y saltamos Con un increíble Moonsol Hacia las afueras Del cuadrilátero Y vení para acá Y vení para acá TJP Vení para acá Pibe Vení para acá Ahora sí La patada Obviamente Que te va a apagar Las luces Tiense Ahí estamos Dale Referir Uno Dos Y Tres 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 Por favor Que combate Hacemos una pipe bomb La semana pasada Y ahora Nos lucimos en una Triple threat Yo creo que Vince McMahon Daniel Bryan Chef McMahon O los creativos De WWE Quien sea Tiene que darme una oportunidad Porque por favor Me estoy luciendo Semana tras semana Mes tras mes Show tras show Y festeja El genio De Alex Blake Victoria 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 Ahora quiero ver Que me dicen Supongo que no tendrán Nada preparado Para decirme Pero esto tiene que sumar Puntos por favor La fanaticada Nos ama La fanaticada Nos adora Por lo que acabamos De hacer Y obviamente Venían Con un hype Increíble De la promo De la semana pasada Hay un par de cosas Que me gustaría Comentarte más tarde Pero en general Has estado muy bien Esta noche Bien Eso solamente Que nos ha dicho Vamos a ver Que nos querrá Comentar La semana que viene Obviamente Ya para el próximo Capítulo Gente Muchísimas gracias Por el apoyo Yo sabía que Si ustedes Les digo yo Que pueden llegar Iban a llegar A los 900 likes He fallado yo Pero no crean Que ha sido Por decisión mía No he podido Estar acá Grabando Y subiendo el video Pero ya saben Les pido Mil disculpas Y ojalá Que si llegamos A los 900 likes En este video Mañana mismo Tengamos otro capítulo De esta hermosa serie Del genio De Alex Blake Ya saben Que con el tema De la patada Me ha gustado mucho El nombre De Time Set Como que es El tiempo Que se acaba Algo así Lo había explicado Mateo en el comentario Pero todavía No va a ser el nombre Definitivo Hay que verlo Hay que hablarlo bien También me gustan mucho Las ideas De Broken Dreams De Broken Dreams De Last Dream Algo así Y ya veremos Ya veremos Y como siempre Decirle Gracias Gracias Es lo único Que les puedo decir Ahora si que si Alex Blake Les manda Un saludo a todos Y nos vemos And see you again Been fighting ways To get away To see you again See you again